bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie turca estrenada recientemente en netflix de sólo seis capítulos que básicamente nos cuenta la historia de cómo una mujer que pasa totalmente desapercibida por la vida termina cometiendo varios crímenes y entra en una suerte de escalada de violencia bastante importante y básicamente estoy hablando de la serie que lleva por nombre simplemente fatma y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido esta serie si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto antes de continuar como siempre recordad que te suscribas al canal y actives campanita así te has enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció fatma dicho esto comenzamos con la review y como ya señaló básicamente de qué trata esta serie de lo que he indicado una mujer que en este caso es fatma que básicamente se dedica en el día a día a hacer aseo para ciertas personas de una u otra relevancia o importancia básicamente hay un escritor por allí dando vuelta hay una suerte de líder un tanto mafioso pero que de igual manera le hace el aseo al menos en su oficina etcétera y básicamente se dedica a realizar esta acción porque su esposo que es yusuf estuvo en prisión hace un tiempo hace un par de semanas y salió efectivamente pero ha desaparecido y básicamente lo que hace fatma es intentar encontrarlo con todos los de todas las formas posibles o por útil o utilizando todos los medios que ella posee y en esta búsqueda de su esposo que está desaparecido posterior a haber salido de la cárcel es que va a entrar en una suerte de escalada de violencia no sólo por la gente con la que se va a tener que relacionar para encontrar a su esposo sino también por propios actos de violencia que ella misma va a realizar en principio casi por accidente pero posteriormente vamos a ir viendo que es una suerte de venganza de crecimiento del personaje o de incluso irse descubriendo a sí misma llegando al punto en que quizás si siente cierta satisfacción cometiendo esos actos delictuales y eso es básicamente lo que nos va a contar esta serie ahora pasemos a los puntos positivos de la misma en primer lugar fatma es un gran personaje es una interpretación de esta mujer un poco que ya está entrada en edad ya tuvo un hijo pero se ha tenido que valer por sus propios medios dado que su esposo queda llevado a prisión por lo cual es una mujer que ha sufrido bastante y se le nota en cada una de sus escenas es una mujer que sufre y que además pasa desapercibida porque nadie la toma en cuenta por eso es considerada incluso dentro de la misma serie como una persona invisible y es el elemento perfecto para cometer ciertos crímenes porque nadie se fija en ella es nada dentro de esta serie y eso está muy bien planteado y por lo demás que es una mujer que ha sufrido muchísimo en su pasado con su hijo que por lo cual ya siente todo este rechazo del mundo vamos a ver todas estas escenas en cuando básicamente la gente le dice que no quiere o no aceptan realmente a su hijo por su condición y eso la hiere potentemente la hiere el hecho de que su esposo haya desaparecido o que después en algún punto quizás la haya abandonado más que haberse haber desaparecido o todos los actos que también comete su esposo en torno a este mismo concepto de su hijo entonces al final de cuentas es una mujer que sufre mucho y el personaje está muy bien llevado desde ese punto de vista por otro lado que esta escalada de crímenes que va a ir cometiendo fatma si bien se pueden tomar al final de cuentas se pueden tomar desde dos aristas por un lado es un elemento de autodestrucción evidentemente fatma quiere autodestruirse por toda esta depresión que es evidente en el personaje pero también es un poco una vía o un medio para irse autoconociendo un poco saber cuáles son sus capacidades cuáles son sus límites y evidentemente en algún punto de la serie llega a ocupar estos actos de violencia como una suerte de terapia de sanación o para ir cerrando heridas sobre todo del pasado así que está bien justificada la escala de violencia por un lado por autodestruirse que es un poco ligado a su depresión pero por otro lado también un poco de autoconocerse y de crecimiento propiamente del personaje de fatma por otro lado que o tercer punto positivo en este caso que es una muy buena historia está muy bien desarrollada tiene muy buena construcción del personaje de fatma que es la protagonista y a quien vamos a ver en un 90 y algo por ciento de todos los capítulos así que por ese lado muy bien y es una serie que en general me gustó muchísimo solo por el personaje de fatma y la historia en sí que están contando también está bastante bien llevada así que al final de cuentas son añadidos a que o son puntos positivos que hacen de esta serie de fatma una muy buena serie pero no todo es color de rosa y hay puntos que quizás no me gustaron tanto en primer lugar que existen varias conveniencias dentro de los capítulos para que la trama pueda continuar y fatma pueda seguir creciendo como personaje alias siguiendo en su crimen o cometiendo crímenes básicamente así que al final de cuentas hay muchas conveniencias pero tendía a justificarlas con el contexto que me estaba dando la serie y es básicamente que fatma es una mujer que pasa desapercibida que es invisible que nadie la toma en cuenta y que nadie la aprecia entonces desde ese punto de vista me encontraba que podía ser creíble que pasara por al lado de policías o pasara esto desapercibida que las cámaras incluso en justo 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 no la no captaran su cara por ejemplo pero al final de cuenta tiene varias conveniencias la serie y eso hay que reconocérselo y por otro lado que hay en algún punto hay un pequeño fallo continuidad que en algún momento dije como fatma tú deberías estar con otra ropa en este instante pero es un detalle que se puede justificar con la elipse y que algo pasó que evidentemente no vimos en pantalla pero visto lo visto queda como un fallo de continuidad en cuanto al vestuario de fatma es como tú estabas vestida de un color escena siguiente que pasa unos minutos después tú estás con otra ropa bueno asumamos que te cambiaste aun cuando no deberías haber podido hacerlo pero son detalles que en algún punto lo noté porque es evidente ese ese cambio de vestuario del personaje de fatma pero en el global es una buena serie o en realidad no me gustó tanto en el global si es una buena serie me gustó muchísimo y me gustó sobre todo toda esta construcción del personaje de fatma como una mujer que es nada es una mujer totalmente ignorada por la sociedad por sus amigos que está totalmente sola que ha sufrido muchísimo tanto en su pasado muy muy pasado siendo de niña o también en su pasado hace un par de semanas al final de cuentas es una construcción del personaje muy bien planteada y cómo va a ir creciendo desde cometer un accidente o sea obtener un accidente que termina perjudicial para otras personas a final de cuentas casi que llegue a sentir este como gustito por cometer estos crímenes o estos hechos delictuales no llega a básicamente a gustarle no terminamos con un personaje que sea totalmente delictual pero si es un personaje que va agarrando el gusto y a final de cuentas un poco toma las riendas de su vida y ve que desde de esta manera puede ir solucionando sus problemas o sanando sus heridas del pasado y por lo demás el final que tiene la serie es más es magnífico al menos a mí me gustó muchísimo es muy acorde al personaje y la revelación o el giro que hay en esta escena final donde está en los últimos minutos del último capítulo es brutal y está muy bien planteado porque a final de cuentas es esto es como a través de accidentes o teniendo un mal día puedes llegar a convertirte en lo que llega fatma a este último capítulo así que en en general es una serie que me gustó muchísimo totalmente recomendada y es por eso que ahora simplemente para ir cerrando este vídeo pasar al gatómetro y no queda más que a fatma esta serie de origen turco darle sus bien merecidos cuatro gatitos de cinco porque como ha señalado me gustó muchísimo el personaje de fatma me encanta y el final que incluso tiene el personaje con este cierre de todos sus arcos y de toda su drama está muy bien planteado en la serie si tú ya viste está estos seis capítulos que conforman esta serie déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si realmente te gustó tanto como a mí o puede que no te haya gustado tanto por no lo sé temas de ritmo la construcción de los personajes o la historia en sí con quizás todas estas conveniencias que he señalado que yo al menos se las perdono porque me hacen sentido con el contexto que me han planteado previamente creo que si bien son conveniencias no terminan de romper por sí misma o no terminan de romper del todo el universo que me están planteando en esta serie pero bueno si te gustó o no te gustó déjame acá abajo en los comentarios ahora para finalizar simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara el gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo adiós